Vamos a conocer a un niño de 3 años que sufre de una extraña condición médica que le impide sentir el dolor. Pero a pesar de lo que muchos puedan pensar, verán como esto no es ninguna bendición. Nara Rosa viajó a Indiana para conocerlo. Robertico tiene 3 años y pasa las tardes tras el cristal de su ventana. Afuera hay un frío que congela, pero no lo siente cuando apoya sus manitas sobre el vidrio. El niño no sabe lo que es el frío porque nunca lo ha sentido, pero tampoco parece importarle. Y sonríe insensible como quien vive feliz. Sí, yo pongo la chamara porque está frío afuera, enocente. Su madre lo abriga para que no se enferme, pero sabe que Robertico puede salir desnudo al patio y no va a protestar. El niño sufre un extraño padecimiento llamado indiferencia congénita al dolor, con anidrosis. En otras palabras, Robertico es insensible al calor, el frío y el dolor. Él no sabe qué es dolor, él no sabe qué es peligroso y él no sabe cuándo está caliente, cuándo está frío. La cocina es uno de los lugares más peligrosos de la casa. Su madre lo tiene que estar siguiendo constantemente para evitar que se acerque al fuego. Lo mismo ocurre con el agua caliente del baño, que tienen que mantener bajo llave para que no entre. Como es incapaz de sentir dolor, Robertico no teme a golpearse y juega violentamente. Como un año y medio se le cayó, se mordió su lengua y se le cayó en el hospital. Sus padres han optado por sacarle los dientes para impedir que continúe haciéndose daño. Los guantes estos son para que él no se muerda sus dedos. A Roberto le encanta caer sobre sus brazos y rodillas, lo que puede afectar muy seriamente sus articulaciones. Es por eso que sus padres le han cubierto el cuarto de juego con esta alfombra de espuma de goma. Por si cae bruscamente, amortigua el golpe. La pediatra del niño es especialista en su condición. Ella dice que es un padecimiento sumamente extraño que ocurre por una mutación genética que afecta el desarrollo de las fibras nerviosas que transportan al cerebro sensaciones de calor, frío y dolor. Pero quizás lo peor de todo es que como el niño tampoco puede sudar, su cuerpo no tiene un mecanismo de defensa para deshacerse del calor. Si nacen en países calientes como Grecia o México donde hay mucho calor, les sube tanto la temperatura del cuerpo que sufren de convulsiones. Eso le pasó a Robertico cuando cumplió los nueve meses. Desde entonces sus padres duermen con él y lo tocan constantemente para asegurarse que la fiebre no va a poner en riesgo su vida. El futuro del niño es incierto. Sufre además de un retraso mental que los médicos achacan a su condición. Desde que se negó a comer hace dos años, tiene que ser alimentado por un tubo conectado al estómago. Por el catéter, su madre le inyecta medicamentos para calmar su hiperactividad. Una hiperactividad que muy bien pudiera costarle la vida. Cuando la gente se acerca a la madre del niño y le dicen que no se aflija, pues al fin y al cabo él no sufre ningún dolor, ella les confiesa que daría cualquier cosa porque su hijo pudiera sentir. Y desearía que vivieran por un día en su pellejo, curando estas manitas destrozadas por las mordidas, corriendo tras él para que no se rompa un hueso, inyectándole antibióticos para que no muera de una infección. Entonces así podrían entender que el dolor no es tan malo como muchos piensan y que la falta del mismo tampoco garantiza la felicidad. Esta condición es tan rara que solo hay 100 casos documentados en todo el mundo. Bueno, ahora seguimos. Gracias.